Y como nuestra placa lo decía, estamos en este momento que es de bienestar universitario y vamos a hacer ejercicio como todos los días lunes, pero antes voy a presentarlo a ellos. Emilio Orozco y Romina Larcón. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días para todos. Buenos días para todos. Buenos días, Romy. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy? Rutina mixta para trabajar tren superior e inferior. Tren inferior, bueno, hoy traemos una propuesta interesante, muy linda, porque son rutinas mixtas. Estas rutinas se arman o nosotros las armamos para tratar de combinar lo que son ejercicios de tren inferior y de tren superior para hacerlos un poquito más dinámicos, un poquito más atractivos e incluso un poquito más intensos también. En las clases anteriores hemos mostrado por ahí más aislado qué ejercicios podíamos trabajar para fortalecer ciertas articulaciones o ciertos músculos. Y bueno, hoy traemos una propuesta un poco más combinada y más divertida también de trabajar. ¿Previo tenemos que hacer un calentamiento? Siempre, siempre hacemos un calentamiento previo. Nos tomamos unos 5 minutitos, 10 minutitos para entrar en calor, hacer movilidad articular. Siempre aclaramos nosotros que lo más importante en la parte de la actividad física no es en sí el ejercicio o hacer el ejercicio. Hay algo más importante que es para nosotros que es predisponer el cuerpo, no solamente la parte muscular, sino la parte articular y ligamentaria para hacer una actividad. Así que bueno, siempre está en el principio de la actividad comenzar con esto y esto nos va a predisponerte de una mejor forma. Bien, y más si somos principiantes, ¿no? Y más si somos principiantes. No principiantes, sino que hemos dejado el ejercicio un poquito de lado y queremos retomar. Y sí, porque por ahí uno a lo mejor puede pensar o tener la predisposición para querer hacer un ejercicio, pero bueno, a lo mejor nuestro cuerpo si ha estado inactivo tiende por ahí a estar más rígido o a tener cierta limitación. Entonces bueno, por ahí hacer estos ejercicios previos siempre es bueno para poder después entrenar de una mejor forma. Bien, bueno, entonces empecemos a ver qué tenemos que hacer hoy. Empezamos a ver entonces. Bueno, yo ahora les voy a mostrar dos ejercicios, ¿sí? Uno es plancha alta que se llama, ¿sí? Es un poquito menos compleja que si yo apoyo codos, ¿sí? Tengo que tratar de mantener cinco segundos, ¿sí? Y automáticamente yo lo voy a combinar, me voy a parar, ¿sí? Me paro, vuelvo, así hago un burpe, ¿sí? Y salto, ¿está? Bien. Después hago, salto, burpe, ¿sí? Tenemos las dos, o sea, la variante que hice con plancha alta y si no, plancha baja, ¿sí? Bien. Podemos hacer tres series de cinco repeticiones, eso dependiendo también de la intensidad del, de la, o sea, la de la persona en realidad en sí y si no de la, ¿cómo que se llama? De la intensidad que le vamos a poner al ejercicio. ¿Y cuántas series tenemos que hacer? Bueno, esto depende por ahí también cómo, cómo estamos en nivel nosotros. Si lo queremos hacer progresivo y más intenso, podemos hacer, por ejemplo, una serie que cuenta de esos tres ejercicios, lo contamos como uno. Entonces, por ejemplo, empezamos haciendo tres series. Bien. Entonces, después a lo mejor sacamos el número de series y lo hacemos por tiempo. A lo mejor controlamos con el reloj 30 segundos. Entonces, lo hago todo de forma continua durante 30 segundos. Entonces, ahí tenemos dos variantes para trabajar. Depende cómo nos sintamos o cómo nos guste o cómo queramos trabajarlo. Pero siempre, si lo queremos hacer más intenso, vamos a prolongar los tiempos de trabajo. ¿Y qué músculos se trabajan en ese ejercicio? Bueno, ese ejercicio es muy completo porque la plancha se trabaja todo lo que es el core, toda la parte central, digamos, los músculos abdominales. Pero no solamente están los músculos anteriores, digamos, sino también los posteriores. Y si uno hace el ejercicio, va a sentir que está trabajando en realidad todo el cuerpo. Porque trabaja todo el cuerpo. Trabaja también de forma estática los cuádriceps. Porque yo estoy haciendo fuerza para mantener la línea de la espalda, como lo está mostrando Jomi. Entonces, también trabajan los hombros, trabajan los brazos. Aclaro, muy importante también acá tener en cuenta el tema de la cervical. Por ahí siempre estamos haciendo el ejercicio y estamos mirando hacia arriba o hacia un costado. Y bueno, lo ideal es siempre tener todo alineado para que no hayan molestias a nivel cervical también. Si veo que no puedo resistir, por ejemplo, apoyo un ratito la rodilla, o mantengo las dos rodillas apoyadas, unos segundos y vuelvo a subir. O como expliqué recién, plancha alta. Ahí. Son ejercicios súper complejos, muy buenos para trabajar y nos van a dar múltiples beneficios. ¿Y qué otro ejercicio más podemos realizar? Bien, después ahí Jomi va a mostrar otro ejercicio más. Las flexiones, las flexiones las podemos hacer con rodillas flexionadas y apodadas en una superficie y trato de bajar. Ahí. ¿Sí? Esa es una flexión con menos intensidad, digamos. Y si yo busco una alta intensidad, trato de no apodar las rodillas. ¿Sí? Y bajo. Ahí. ¿Y esto cuántas series también? Siempre recomendamos comenzar con el primer ejercicio que mostró hoy y después el otro, de paso también para terminar de entrar en calor. Bien. En ese caso ella ha trabajado los tríceps, los brazos, como músculo principal, pero si vos te das cuenta también está trabajando de cierta forma los abdominales porque está como en posición de plancha también. Entonces ahí está la combinación que nosotros buscamos para hacerlo poliarticular, que trabajan varias articulaciones, y también polimuscular, que trabajen varios músculos a la vez. Entonces, este ejercicio se trabaja de la misma forma, se puede hacer por número de series, por cantidad de repeticiones, o si no, por tiempo. Por tiempo también. Exactamente. Bueno, y según la persona como esté, ¿no? También. Exactamente. Por ahí, bueno, nosotros siempre decimos que cuando vamos a comenzar lo ideal es hacer poquito, ir de menos a más, y bueno, de a poquito también nosotros nos vamos a ir sintiendo mejor, nos vamos a sentir capaces de completar una rutina más extensa, más alta en intensidad, y bueno, de a poco podemos ir jugando con esto y vamos completando una buena rutina. Y que se vuelva un hábito. Exactamente. Es lo más importante. Bueno, nosotros hemos venido dando muchas rutinas, muchos ejercicios, y vamos a trabajar en una clase lo que es elongación también, que es un aspecto fundamental. Que a veces nos olvidamos. Muchas veces nos olvidamos, por ahí creemos que es más importante el trabajo, digamos, los ejercicios que la elongación, y es todo lo contrario, a lo mejor por ahí es más importante entrar en calor y la parte final que la parte media. Yo leía, todas son importantes, pero como que si hay que darle más puntualidad a algo es el inicio, que es lo que nos va a predisponer a trabajar y a estar de mejor forma, y al finalizar con la elongación. ¿Por qué? Porque va a llevar otra vez a que nosotros relajemos el cuerpo y no quede totalmente tensionado para que no tengamos molestia, y al otro día podamos trabajar otra vez. ¿Hay otro ejercicio más que han traído o a esos son? Bueno, hoy hemos preparado estos dos ejercicios que son combinados. Para empezar ahí con todo el lunes. Exactamente, y bueno, ya después de a poco vamos a traer algo más intenso como para trabajar, y bueno, vamos a ver si hay alguien que quiera sumarse a trabajar, no hay ningún problema. Nos sumamos, nos venimos de deportivos y hacemos todos los ejercicios. Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, queremos agradecer a Romy, que se tiene que despedir. Sí, la verdad que sí, bueno, déjame agradecer a la Secretaría de Bienestar Universitario, a Jorge Rivero, a Pepe Zidane, y bueno, a Cristian Pandiela, que bueno, a él nos permitieron estar en este lugar. Y bueno, por cosas de trabajo me tengo que despedir, pero bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por tu presencia acá, por todos los ejercicios que nos ha brindado, y tenés las puertas abiertas para cuando quieras volver, cuando se acomoden tus tiempos para estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos también tu presencia, Nilo, te esperamos el próximo lunes para seguir trabajando. El lunes estamos acá de vuelta con más ejercicio y con todas las pilas para retomar y comenzar la semana como tiene que ser. Muchas gracias. Gracias a ustedes.